¿Qué es la pasión, muerte y resurrección? ¿Dónde estuvo todo este tiempo? ¿Cuáles fueron sus vivencias? ¿Por qué no tenemos relatos de todo este periodo? Bien, pues en el vídeo de hoy os voy a intentar resolver algunas de estas dudas. Y os aseguro que vais a quedar perplejos de lo que los evangelios canónicos no nos han contado. Pero comencemos por el principio. Para quien no lo sepa, no solo hubieron cuatro evangelios como se tiende habitualmente a creer. Durante los inicios del cristianismo hubieron decenas de ellos, tan antiguos o más que los propios del domo oficial. Evangelios como el de Juan, el de Tomás, el de María Magdalena o incluso el Evangelio de Judas. Y en este primer vídeo que os traigo sobre misterios del cristianismo me centraré en uno conocido como los evangelios de la infancia. Los cuales tienen un relato asombroso sobre la niñez de Jesús, en la cual, lejos de ser todo virtudas, se acerca más a un niño que no controla el enorme poder que tiene, llegando a causar la muerte a quien con él tiene la mala suerte de chocar. Un niño a quien sus vecinos temen más que adoran. Dicho esto, os alternaré fragmentos de este evangelio con la historia de por qué los conocidos como evangelios apócrifos estuvieron perdidos durante siglos, a pesar de que se tenía conocimiento de su existencia desde los primeros oscritos cristianos. Comencemos. Evangelio de Tomás, capítulo 4, versículo 1 Otra vez Jesús atravesaba la aldea y un niño que corría chocó en su espalda y Jesús, irritado, exclamó. No continuarás tu camino. Y acto seguido el niño cayó muerto. Y algunas personas que habían visto lo ocurrido se preguntaron, ¿de dónde procede este niño, que cada una de sus palabras se realiza tan pronto? Y los padres del niño muerto fueron a encontrar a José y se le quejaron diciéndole, Con semejante hijo no puedes habitar con nosotros en la aldea, donde debes enseñarle a bendecir y no maldecir, porque mata a nuestros hijos. Y José tomó a su hijo aparte y le arrepentió diciendo, ¿por qué obras así? Esta gente sufre, y nos odian y nos persiguen. Y Jesús respondió, sé que las palabras que pronuncian no son tuyas, sin embargo me callaré a causa de ti, pero ellos sufrirán su castigo. Y sin demora los que le acusaron quedaron ciegos. Veréis, en el año 325 de nuestra era, el emperador Constantino, el que fuera primer emperador de la cristiandad, auspició el concilio de Nicea en el cual se debían debatir los principios por el que se debía regir la nueva religión oficial del imperio romano. Aunque oficialmente no fue aquí donde se prohibieron los evangelios apócrifos, sí que se cree que de este concilio salió la primera Biblia que incluía únicamente los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Fue el emperador ya Teodosio, quien en el 381 convocaría el concilio de Constantinopla, del que se cree que una vez promulgada la doctrina oficial, partiría la premisa de dejar de predicar el resto de evangelios, además de destruirlos incluso o perseguir a quien se negara o hiciera caso omiso. Pero leamos otro fragmento del evangelio de la infancia. Tomás, capítulo 9, versículo 1 Algunos días después Jesús jugaba en una terraza sobre lo alto de una casa, y uno de los niños que jugaba con él cayó sobre la terraza y murió. Y viendo esto, los demás niños se huyeron y Jesús quedó solo. Y habiendo llegado los padres del niño muerto, acusaron a Jesús de haberle hecho caer. Jesús les dijo, yo no hice tal, y lanzaron invectivas contra él. Mas Jesús se tiró de la terraza abajo y se detuvo cerca del cuerpo del niño caído, y gritó a gran voz diciendo, Zenón, levántate y dime, ¿sois yo quien te hizo caer? Y levantándose inmediatamente el niño repuso, no señor, tú no me has hecho caer sino que me has resucitado. Y los espectadores del lance quedaron conmovidos de asombro, y los padres del niño glorificaron a Dios por el milagro cumplido y adoraron a Jesús. Estos textos estuvieron perdidos durante siglos, y no fue hasta finales del siglo XIX que casi de casualidad se hallara el primero de estos evangelios, en el interior de la tumba de un monje del siglo V. En cuanto a evangelios apócrifos se refiere, quizá la de algo más importante fue la que hicieran dos campesinos cuando buscaban fertilizantes para la tierra en la localidad de Nahamadi. Estos encontraron trece volúmenes que son conocidos como la Biblioteca Gnóstica de Nahamadi. Un día dedicaré un vídeo al gnosticismo que requiere un vídeo propio. Estos evangelios debieron ser escondidos por los monjes en un monasterio cercano, del que se tiene constancia histórica desde los mismos albores del cristianismo. Antes de continuar me gustaría aclarar que aunque estos textos no sean un dogma oficial de la iglesia, sí que son estudiados por la iglesia católica hasta el punto de que muchos de ellos son custodiados por la iglesia corta de Egipto. Dicho esto, volvamos al evangelio de Tomás. Evangelio de Tomás capítulo 2 versículo 1 Y el niño Jesús de cinco años de edad jugaba en el barro de un arroyo y traía las aguas corrientes a posar. Y las tornaba puras enseguida y con una simple palabra las mandaba. Y amasando barro formó doce gorriones e hizo esto un día de sábado. Y había allí otros muchos niños que jugaban con él. Y un judío que había notado lo que hacía Jesús fue acto seguido a comunicárselo a su padre José diciéndole He aquí que tu hijo está cerca del arroyo. Y habiendo cogido barro ha compuesto doce gorriones y ha profanado el sábado. Y José dirigiéndose al lugar en el que estaba Jesús lo vio y le gritó ¿Por qué haces en día de sábado lo que no está permitido? Pero Jesús dando una palmada y dirigiéndose a los gorriones exclamó Volad Y los pájaros obedecieron y abrieron sus alas y volaron piando con estruendo. Y los judíos quedaron atónitos con este espectáculo y fueron a contar a sus jefes lo que habían visto hacer a Jesús. Como podéis observar se aprecia gran cantidad de milagros en estos evangelios Pero también gran cantidad de desgracias. Y si no, escuchad como continúa el evangelio en el capítulo 3 El seguido al que acabo de comentaros. Capítulo 3 Y el hijo de Anás el escriba se encontraba allí Y con una rama de sauce dispersaba las aguas que Jesús había reunido. Y Jesús viendo lo que ocurría se encolerizó y le dijo Insensato, injusto e impío ¿Qué mal te han hecho estas fosas y estas aguas? He aquí que ahora te secarás como un árbol Y no tendrás ni raíz, ni hojas, ni fruto Y inmediatamente aquel niño se secó por entero Y Jesús se fue de allí y volvió a la casa de José Pero los padres del muchacho muerto lo tomaron en brazos y lloraron a su juventud Y lo llevaron a José a quien reprocharon tener un hijo que hacía tales cosas Y estos son solo tres fragmentos de un evangelio muchísimo más extenso Imaginad la cantidad de historias y visiones de Jesús que han quedado fuera del canon Se me ocurre por ejemplo el evangelio de Judas Del que se deja entrever que fue Jesús quien pidió ser traicionado Para de esta forma poder cumplir con su misión en la tierra O el evangelio de María Magdalena Del que se extrae la importancia de esta para el mesías de la cristiandad Quien sabe si incluso más importante que los propios apóstoles Como veis infinidad de misterios que iré trayendo poco a poco Como el porqué de la importancia de Egipto en los inicios del cristianismo Del que este extrae la mayoría de su iconografía Me gustaría hablaros también de la derivada Que procede precisamente de estos textos Como puede ser la historia del linaje sagrado La llegada a Francia de María Magdalena Acompañada del resucitado Lázaro Del que por cierto existe también un evangelio Se me ocurren infinidad de vídeos relacionados Así que me gustaría saber vuestra opinión al respecto ¿Conocéis estos evangelios? ¿Les dais credibilidad? ¿Creéis que se encontrarán otros tan sorprendentes como estos? Dejadme en los comentarios donde os dejaré también el enlace A algún libro de referencia como me gusta hacer Por hoy me despido No dejéis de ser curiosos Adiós 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 Adiós